Nos encanta la morcilla y hemos encontrado una empresa que además de morcillas es especialista en farinatos. Venid conmigo y os cuento lo que es. Este farinato está hecho a base de miga de pan de pueblo con pimentón, cebolla, grasa de cerdo, anises, diferentes especias y es riquísimo. Desde Ergaer, aparte de farinatos, también hacen todo tipo de morcillas, chiquititas y en formato más grande. La tenéis de piñones, de piñones picante, con nueces y esta que también es una auténtica pasada que es de piñones con queso. Luego además tenemos sus cremas, fijaos que producto gourmet, exquisito y la variedad también de patés con cebolla caramelizada, pimiento del piquillo, manzana. Esto es, que quiero que lo veáis, su morcilla choricera. Se puede tomar cruda porque está curada, aunque también le podéis dar un golpecito de calor. Y por aquí sus preparados que te solucionan la vida cuando no tienes preparado para comer. Tienes aquí la tortilla de patata con morcilla de piñones y esta de farinato. Fijaos que pinta y además es súper fácil de preparar. Lo viertes en la sartén, añades los huevos, retiras el aceite y listo. Así que os vamos a dejar por aquí el enlace de Ergaer porque es ideal para regalar, pero mucho más para disfrutar y degustar. Todo con ingredientes naturales, tradición, calidad y además todo ibérico. Así que entrad en la web, probad sus productos y ya nos contáis en comentarios a ver qué os ha parecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!